No te imaginas lo productivo que vas a ser a partir de ahora con estas aplicaciones Tareas que realizas frecuentemente pero que gracias a estas apps Las vas a poder hacer de una manera mucho más rápida Y sin tener que hacer casi nada En definitiva, aplicaciones para automatizar tareas con ciertas acciones Igualmente te contaré como crear atajos con el teclado de Google Si con Gboard te hace Pues venga que empezamos Hola que tal, espero que muy bien Bienvenidos, bienvenida a un nuevo recopilatorio de aplicaciones Tutorial entre comillas aquí en Urbantecno A mi ya me conoces, soy Juan Antonio Morales El objetivo de este vídeo es el de siempre Sacarle el máximo partido a tu móvil Exprimirlo como más podamos Así que si no lo has hecho todavía Si no quieres perderte otros tutoriales y otros recopilatorios como este No se a que esperas para suscribirte por aquí debajo al canal Y no te olvides también de darle a la campanita La primera de estas aplicaciones es Keyboard Button Mapper Así se llama esta aplicación con la que vas a poder crear atajos O acciones en tu dispositivo Android Lo que te va a permitir es realizar una determinada combinación de botones Por ejemplo los botones de volumen o teclas Que te van a permitir realizar una acción en tu propio móvil Como abrir una aplicación o pausar o reproducir música Una vez pulses en estos botones Son funciones que nos van a permitir usar nuestro teléfono De una manera mucho más productiva Eficiente Y que nos van a permitir llevar la personalización A nuestro móvil a un nivel mucho más alto Como usar Keyboard Button Mapper La verdad es que el nombre de la aplicación es bastante complicado Una aplicación por supuesto Gratuita y muy fácil de usar Tan solo tendrás que entrar en esta misma aplicación Que ya te avanzo Esta en inglés Es lo único malo que le ve a esta aplicación Pero vas a comprobar que es muy fácil Bueno pues automatizar tareas con esta misma aplicación Tan solo tienes que entrar en la misma Y pulsar en el botón más Para empezar con la creación de un nuevo atajo Luego podremos elegir la acción, aplicación o proceso Que queremos realizar con esta misma acción Además de los botones Control o atajo A usar para que sea posible realizarla Una vez creado Solo hay que guardar esto Y ya podemos usar este mismo atajo Para bueno pues reproducir música Como ya digo O por ejemplo tomar una fotografía La verdad es que es muy fácil Hacerlo con esta aplicación Eso sí Tendréis que acordaros Luego de cuál es el gesto O el atajo Que habéis elegido Bueno pues para esa misma tarea Que esto es importante Que se nos olvida luego Te dejaré el enlace De esta misma aplicación Y de las otras dos Porque te voy a decir Tres aplicaciones como siempre En la caja de descripción Por supuesto Las tres son gratuitas La segunda aplicación Quizás te suene De hecho ya te he hablado De ella en alguna que otra ocasión Se trata de IFTTT Así tiene este nombre Esta aplicación Me gusta el nombre Y el diseño mismo De la propia aplicación Tal como estáis comprobando Eso sí También está en inglés ¿Qué significa IFTTT? Pues viene a ser algo así Como If this then that Que es Bueno pues si haces esto Entonces aquello Vamos Lo que hace esta aplicación Una vez descargues La aplicación Va a ser muy fácil Registrarse Porque lo vas a poder hacer A través de una cuenta De correo electrónico Pero también a través De si tienes una cuenta En Google O Facebook Y usarla también Va a ser muy Pero que muy sencillo Tan solo tienes que Buscar en esa barra De búsqueda Bueno pues el servicio O aplicación Que quieres automatizar A partir de ahora Para ello utiliza el buscador Como ya digo Que tienes en la parte superior Y una vez Bueno pues busques Por ejemplo Instagram Te va a aparecer En la parte inferior Todas las opciones Que tienes Para automatizar Con esta misma aplicación En cuestión Si pulsas en alguno De estas En alguno de estos Azulejos Entre comillas Vas a encontrar En grande Bueno pues el título Y la descripción Abajo del todo Vas a ver Bueno pues Cuanta gente Lo ha utilizado Y con que aplicaciones Interactúa Esta misma opción Porque vas a tener Que dar permiso Por ejemplo Si quieres Que bueno pues Al hacer una foto Se suba automáticamente En Twitter En Facebook O lo que sea Vas a tener que dar permiso Tanto en Facebook Como en Twitter O como por ejemplo En Instagram Esto lo debes tener en cuenta Para poder utilizar IFTTT Bueno pues al completo Ya está viendo Que es un poquito Más sencilla Que la aplicación anterior Es verdad Que no tenemos Tantas opciones Y tantas funciones Como teníamos En la versión anterior Pero yo creo Que IFTTT Está sobre todo Más pensada Para el tema De las redes sociales Que es precisamente Para ese mismo uso Para el que uso yo Valga la redundancia IFTTT Y vamos con la tercera Y última Y también de mis favoritas Principalmente porque Bueno primero Porque está en español Está en castellano Y porque bueno pues Las funciones que ofrece Esta misma aplicación Son todavía Más completa Hablo de Macrodroid Otra aplicación gratuita Y disponible En Android Una aplicación Que bueno Vas a tener un montón De opciones Para automatizar tareas Pero para que sea Mucho más sencillo Ofrece plantillas Ya creadas Con macros Para que sea Mucho más sencillo Bueno pues Automatizar Determinadas tareas Eso si Si lo que queremos Es crear un nuevo macro Es decir Automatizar una nueva tarea Tenemos que irnos A añadir macro De esta manera Tendremos que establecer Un activador Una acción Y una restricción Si queremos Lo de las restricciones Y lo de las restricciones Es algo opcional En este caso Tenemos que establecer Eso si Lo primero Un activador Al pulsar En este Más Bueno pues Tenemos que establecer A través de aplicaciones La batería Conectividad Bueno tenemos un montón De opciones Para eso mismo Para establecer un activador Por ejemplo El que yo tengo activado Es el de agitar El dispositivo Este lo tenemos Dentro de sensores Ahí estáis viendo Que tenemos un montón De opciones En este sentido Agitar dispositivo Luego tenemos que irnos A acciones Aquí tendremos que Darle Pulsar En más Y aquí Bueno pues Elegir Que queremos Que se active Agitando el dispositivo En este caso Podemos Tenemos Ya estáis viendo Un montón de opciones Incluso De mensajería Yo voy a elegir En este caso El de tomar Una fotografía Nos va a dar Incluso la opción De que sea Con la cámara frontal O con la cámara trasera Incluso también Si queremos que se active El flash O no Yo le voy a dar Que no Que no sea necesario Bueno pues una vez elegido La acción Tenemos que también Podemos Nos va a dar la opción De añadir alguna Que otra restricción En este sentido Pero vamos Si no queremos Ya será más que suficiente Y de esta manera Ya tendremos la opción Para Bueno pues Bueno tendremos que ingresar Por supuesto Un nombre De esta misma opción Y ya tendremos La posibilidad De bueno pues Utilizar este macro A partir de ahora Espero que te estén siendo Muy pero que muy útiles Estas aplicaciones Échales un vistazo Pruebas todas ellas Y te quedas como siempre Con las que más te puede interesar Porque la verdad es que las tres Merecen mucho la pena Y si te está gustando Este recopilatorio Ya sabes que me lo puedes agradecer Con un gran like Con un gran me gusta Y compartirlo en tus redes sociales Si usas otra aplicación De atajos También me lo puedes Comentar Precisamente En los comentarios Y ahora vamos Ahora sí Con la posibilidad De crear atajos También En el teclado de Google Sí En Gboard Que suele ser el teclado Que más utilizamos nosotros Y nosotras Es muy fácil también Crear atajos En el teclado de Google Para que sea todavía más rápido Seamos todavía más rápido A la hora de escribir ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno pues a través de los ajustes Del propio teclado Una vez que veamos el teclado En la parte inferior Bueno justo encima Donde está el teclado Vamos a encontrar Entre otras opciones La de los ajustes Ahí tendremos que irnos Directamente al apartado De diccionario Diccionario personal En español En este caso ¿Cómo vamos a poder crear Esos mismos atajos? Bueno pues pulsando en más Tan solo tendremos que escribir La palabra en cuestión Y la forma abreviada Para que Bueno Cuando la escribamos En nuestro teclado No la muestre en sugerencia En la parte superior Ya ves Muy fácil también Crear estos mismos atajos En el teclado de Google Y si quieres sacarle Todavía más partidos A tu móvil Android No te pierdas este vídeo De 21 trucos ocultos En Android Así que échale un vistazo Espero que te haya gustado Este recopilatorio Si es así Te agradeceré muchísimo Como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta Y nos vemos en la próxima